hey qué tal amigos cómo están aquí les traigo una actualización del vídeo anterior del trucazo para todos aquellos que no saben de qué hablo y es primera vez que mira este vídeo uno de mis vídeos le invito a que se suscriba para que esté al tanto de todos los vídeos y voy a dejar el link del vídeo anterior para que sepa de qué estoy hablando les sugiero que lo vaya a ver que le eche un vistazo ya saben vamos a necesitar centro de operaciones que esté lleno el centro operaciones y instalaciones instalaciones llenas por supuesto aquí este esta actualización es para todos aquellos bueno para todo en general para todos aquellos que bueno que tengan las instalaciones como ven muy pero muy metidas así como retirar de la calle ya que era muy importante en el truco anterior es muy importante que les dé cinemática de entrar a las operaciones sino donde el truco no les va a funcionar aquí esta actualización se trata de bueno voy a empujar a mi amigo como siempre una distancia considerable que cuando él acepte la alerta de instalaciones llenas no lo meta como ven aquí mi amigo me dijo que como le hacía y yo bueno me las ingenie y le dije que tenía que hacer estos pasos ya que es demasiado lejos para para empujarlo hasta el círculo azul del centro de operaciones no aquí le digo que acepte la alerta ya que esté algo retirado nos vamos a ir junto con él aquí se va al círculo azul presiona flechita derecha y con la misma y en caso de ps4 es triángulo no flechita y triángulo nosotros nosotros posicionamos el vehículo que le vamos a pasar el cuando él respawne fuera va a presionar muchas veces y o triángulo como ven los opciones al centro operaciones luego el estando adentro ya sale con el vehículo ya sale con el vehículo y si se dan cuenta es mucho más fácil sin necesidad de estarlo empujando hasta el círculo azul del centro de operaciones aquí les voy a mostrar que son placas muy pero muy diferentes 260 terminan 260 y ésta termina en 615 completamente diferente ya que coge las placas del vehículo de la calle no con el que empezamos el truco aquí como les decía amigos a simplemente la van a van a llevar su dúplica a un garage de oficinas de seguro ser recuerden esto a una a un garage yo creo que yo creo que se llaman oficina 1 o garage 1 ya no me acuerdo cómo se llaman pero lo llevan para allá a un garage de seguro ser y por supuesto muy importante tienen que tener el taller el taller personal no dentro de del garage de seguro ser aquí ya que si lo guardan en otro lugar y en otro simplemente lo guardan en otro garage a la hora que cuando entren otra vez a online se les va a respawnar los vehículos de la calle con los que han empezado el truco no muy importante también que cuando vayan a el garage de seguro ser tengan lugares disponibles ya que aquí sucedió un problema que mi amigo no se dio cuenta que estaba lleno su garage de seguro ser y sucedió que no lo dejó entrar como ven no lo dejó entrar como les decía ya estando adentro su auto en el garage seguro ser simplemente van al taller de vehículos y le cambian alguna cosita y listo algún color alguna placa o lo que sea voy a tratar de traerles el truco completo el vídeo completo de esta actualización bueno mañana digo más al rato ya que ahorita es demasiado tarde son las 3 de la mañana y déjenme decirles una noticia para todos aquellos que no cuentan con oficina de seguro ser ya que esta notición así les va a gustar me estoy durmiendo casi como las tres y media de la mañana y bueno antes de ir a dormir me chequeé y ya están disponibles las nuevas ofertas un nuevo auto que es de los antiguos y la verdad no me gusta a mí es mi gusto no y déjenme decirles que en ofertas hay las oficinas de seguro ser tienen no sé si el 20% de descuento aprovechen amigos y yo los veo en un próximo y mejor nombre primo mejor se arruina nos fuimos chao